Vamos a empezar con una presentación de imágenes, en el transcurso del evento vamos a ir nombrando el programa, igual quedan invitados a comprar el libro, el autor al final va a estar firmando el libro que tiene un descuento de lanzamiento, igual el libro lo pueden conseguir en todas las librerías nacionales, en Linio, en Amazon también lo pueden encontrar y en México también se va a poder adquirir el texto. Gracias. 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 Ah, sí, profe. Nos tocó. Buenas noches. Pues voy a leer unas palabras que escribí a propósito de la invitación que me hizo Alexander de presentarles su libro, un libro que yo tuve la oportunidad de conocer anteriormente varios de los textos y un poco eso es lo que voy a ampliar en él. Y bueno, empiezo. La primera vez que leí uno de los textos que componen La tinta indeleble, yo era editora de la revista Pedagogía y Saberes. Alexander envió el escrito aclarándome que hacía parte de un discurso que elaboró para su ascenso como profesor titular de la universidad. Recuerdo que desde las primeras líneas el texto me sorprendió, pues rápidamente descubrí varias cosas. Una, por ejemplo, que Alexander era armerita y ello me recordó todo el peso de una gran mole devastadora que está contenida en el solo hecho de nombrar aquel pueblo desleído no solo por la fuerza abrupta de la naturaleza, sino también y fundamentalmente por la desidia estatal. Descubrí allí su memoria herida, pero también sus primeras lecturas, su afición al fútbol y el recuerdo imborrable de aquel maestro Álvaro Vargas, quien le entregó unos libros, ahora sabemos, estaba Kafka allí, bajo la premisa de que, comillas, no basta con ser el capitán del equipo. Si quieres que tus compañeros te hagan caso, tienes que tener mucho más en la cabeza y hablarles de otra manera que no sea los gritos. Cierro comillas. De lo que tiene ahora Alexander en su cabeza y del modo elocuente en que lo hable y lo escribe, ya podemos dar cuenta muchos de sus colegas y, por supuesto, sus estudiantes. Sabemos por ese mismo texto algunos de sus viajes y recorridos, la memoria de otro de sus maestros, autores fundamentales, en fin, descubrimos su modo de conversar con el mundo y con los otros. Me imagino que si el profe Álvaro aún viviera, se sentiría satisfecho de su pequeña pero sustantiva iniciación hacia la literatura y de ahí a ese otro modo de proceder que nos enseña toda lectura en tanto escucha atenta del otro. Podría detenerme en este escrito, pues al releerlo encuentro iluminadoras reflexiones sobre cómo nuestra identidad es una construcción erigida a través de las palabras y el acogimiento de los demás. Somos un diálogo, nos recuerda Alexander, el diálogo que somos. Pero no me detengo por ahora y sigo el curso de esta conversación que nos constituye y que empezó hace ya muchísimos millones de años. En la tinta indeleble encontrarán también este título, esos campesinos colombianos. Un texto nacido de las entrañas, si es que acaso hay otro lugar para la escritura que pugna por aparecer en la memoria de lo impreso. Allí nos recuerda de manera certera un acontecimiento para nosotros imborrable, que el tal campo sí existe y de paso hace una invitación a indagar sobre nuestra propia historia familiar y sobre nuestros vínculos con el campesinado colombiano. Alexander sitúa, entre otros, el derecho inalienable de los campesinos a expresar que los dejen vivir en paz. Y eso quiere decir su derecho a tener pan, techo, tierra, condiciones donde cultivar los alimentos, los propios y los de todos nosotros. Este texto, desde la primera vez que circuló, me recordó por azares de la lectura y por el aleteo del pensamiento que ella nos provoca, algunas definiciones elaboradas por niños entre 5, 6, 7, 9, 10 años de edad, que aparecen bellamente compiladas en un libro titulado Casa de las Estrellas, otro gran título como el de la tinta indeleble. En Casa de las Estrellas, Javier Naranjo, como en un juego literario, recoge varios de los significados que niños y niñas expresan desde su original voz, pero también desde su ingenua y primigenia percepción de la realidad. Traigo algunas de ellas para poder hilar el vínculo entre uno y otro texto. Coná de amor. Es cuando una persona se quiere y hasta se puede casar y tener hijos y todas esas bobadas, dice Ana Cristina de 8 años. Coná de anciano, un hombre que se mantiene sentado todo el día. Mariluz de 9 años. Blanco, es un color que no pinta, dice Jonathan. Dios, es invisible y no sé más porque no he ido al cielo, dice José. Coné, espacio, es como dejando 10 renglones, dice Alex, de 7 años. Familia, es una reunión de toda la vida, dice Jorge. Guerra, es un juego que jugamos los niños de ahora. Hogar, es una casa donde obligan a comer vegetales, dice Juan de 9 años. Instante, es lo único que uno le pide a una persona. Me salto letras y con ello, y también muchas de las definiciones, y con ello llego a la M de maestro, una persona que no se cansa de copiar, dice María. Me voy más al final con la U de Universo, un concurso para las reinas, dice Walter. Pero también Universo es la casa de las estrellas, de ahí el título del libro. Ahora vuelvo a la letra que me salté deliberadamente, porque en principio, además de gozar con esta mirada intrépida de la palabra y con el vértigo del lenguaje, me encuentro con la C de campesino. Oigan ustedes esto. Un campesino no tiene casa ni plata, solamente hijos, dice Luis Alberto. Y esta certera pero dolorosa definición nos reafirma de qué se trata el asunto que hasta un niño de 8 años lo puede percibir. Pero también me encuentro allí con otra definición que nos lleva al corazón de algunos de nuestros prejuicios. Con la C de campesino, campesinos son los que se visten feo, dice Diego, de 8 años. Y esto ya no causa tanta risa, sino más bien asombro o tal vez desconcierto. Y para quienes somos maestros, muchas preguntas y entre ellas, ¿qué tipo de educación necesitamos para que los niños y los jóvenes y el conjunto de la ciudadanía puedan realmente ampliar y transformar su mirada del mundo y de los otros? ¿Cómo formar en una visión más generosa y respetuosa de los demás? ¿Cómo recuperar o mejor, cómo reconstruir y educar en esa memoria histórica que se ha extraviado en la tierra donde cunde la peste del olvido? En la C, por supuesto, también está la palabra Colombia, que en la voz de Diego, de 8 años, es un partido de fútbol. Dejo ahí este intertexto, pero continúo en la infancia con ese otro ensayo titulado El respeto por el 8 hecho en casa. Quizá el título más poético, con una aliteración que nos recuerda el pensamiento de un niño, pero también una bella lección pedagógica expresada alegóricamente y que ataña al derecho a la diferencia como principio que tendría que guiar nuestro quehacer en la escuela y en las aulas universitarias. Ahora bien, un caso que aún retumba nuestro recuerdo y que tiene como símbolo un nombre, el de Sergio Urrego, también aparece escrito en tinta indeleble, vinculado con ese otro nombre imborrable de Alexis, compañero de colegio de Alexander. Sobre el texto, contra la consigna asimilar o castigar, es preciso decir que nunca sabremos si realmente algo o alguien, una palabra tiempo, un abrazo, la cercanía de un amigo o de la maestra de escuela donde Sergio fue admirado y apoyado, hubiesen podido remediar lo irremediable. Pero lo que sí sabemos es que tenemos mucho camino por recorrer para lograr insertar en nuestras instituciones educativas un discurso menos policivo y ser senador de toda diferencia y más cercano a las realidades y complejidades de la condición humana. Con este texto, Alexander nos reitera que una educación en derechos humanos no sólo es necesaria y posible para niños y jóvenes, sino también para los maestros y directivas que instituyen su proceso formativo como futuros ciudadanos. Los dejaré finalmente provocados a la lectura de este libro anunciando un título más. Creo que ya están cubiertos todos, ¿cierto? Desprender al Cristo de las paredes de la escuela. Un enunciado que quizás en nuestra moral católica es una irreverencia por decirlo menos o una herejía por decirlo más. Para mí, un texto necesario y decisivo que sólo podría brotar de una pluma y una inteligencia que no acabo de reconocer y admirar. En este libro ustedes encontrarán muchos saberes en juego, desde la historia reciente y dolorosa de nuestro país hasta su indomable geografía. Hay análisis en clave sociológica, cultural, filosófica y por supuesto educativa. Hay una visión política del mundo y del país en que vivimos, pero fundamentalmente yo me he encontrado con lecciones de humanidad. Y digo humanidad en el sentido pleno de esta expresión, tal y como lo expresa el poeta chileno Raúl Zúrita. Comillas. En ese entramado de nervios y sangre que persistimos en denominar lo humano, cada uno de nosotros es actor no sólo de sus acciones, sino de las acciones de todos. Si tiene algún sentido hablar de humanidad, es por eso. No estamos implicados solos en nuestras faltas y yerros, sino en todas las faltas y yerros. En cada pan que se repartió mal y en cada fruto que no llega a su destino. En cada guerra y heroísmo. En todas las flaquezas, sueños y delaciones de las que somos protagonistas desde el comienzo del mundo hasta que el último ser humano contemple el último de los atardeceres. Cierro comillas. Gracias, Álex, por poner en el mundo algo nuevo, por este pretexto para continuar el diálogo, por reivindicar a través de tu palabra el sentir y el sentido humano de nuestro quehacer pedagógico. A continuación, palabras de Manuel Prada desde Barcelona. En ese libro, me parece, comenzaste a hacer el tránsito más claro hacia otras formas de entender la racionalidad, después de lo cual abriste sendas para explorar las posibilidades que la narración, la imagen, el video, el cómic, entre otras expresiones, pueden generar en el ámbito escolar, no sólo como didácticas, sino también y sobre todo, como maneras de dar cuenta de la comprensión del mundo, de generar sentido, de pensar lo que significa actuar con otros, de liberar e imaginar mundos posibles. Luego vino tu tesis doctoral, publicada por el título Nación, Moral y Narración, en 2012. Allí, aunque en ella exploraste temapáticas y contextos relativamente distintos a los que abordaste en el texto de 2008, seguiste la senda de la narración como una de las vías más fructíferas para pensar problemas como la identidad nacional y personal, o la enseñanza de la historia en la escuela, especialmente a propósito del concepto y de la experiencia misma de Nación. Con el libro Ni Princesitas Ni Principitos, no sólo das continuidad al ejercicio de escribir con tus alumnos, que no se trata de una explotación académica tan usual en nuestros contextos, sino que planteas con las dos autoras un asunto que te viene preocupando desde hace varios años, el de la formación de niños y niñas con los objetos de derechos. Pero además de esto, involucras con mucha fuerza la voz de las maestras con quienes se desarrolla la investigación. Esta vez tampoco se trata de un mero respaldo documental de algunas ideas, sino que la voz y la experiencia misma de las maestras es centro de atención y reflexión, lo que en ningún momento se convierte en renuncia a criticar lo que a ustedes tres les parecía que no se hacía bien o que se podía hacer mejor. En este sentido, la frase de Isabelino Ciede que citas en el libro que hoy presentas no ha dejado de estar en el centro de tu investigación. Lo cito. Ojalá que el lector perciba el respeto y el cariño que siento por las escuelas y los docentes, aun cuando critico alguna de sus prácticas. A la luz de esta breve reconstrucción, la tinta indeleble se entendería precisamente como parte de ese proceso que tú llamas de madurez. Tú dices en el libro, en la carta de presentación a la que respondo, quiero creer que este es un libro de madurez. Le aseguro que está escrito con honestidad por un profesor con muchos años en el oficio de enseñar que se acerca vertiginosamente al medio siglo de existencia. He publicado otros libros, algunos todavía me gustan, otros no tanto, pero este claramente es distinto a los anteriores. Hasta ahí la cita. Considero oportuno expresarte aquí un deseo antes de seguir, para lo cual usaré una metáfora enológica. Espero que en diez años... ¿Dónde estás, Alex? No te veo. Vale, ok. Alex, espero que en diez años releas esta carta, la carta del libro, y entiendas que en dos mil dieciséis, efectivamente eras un buen crianza, pero que por fortuna, te faltaba mucho para ser un gran reserva. Y deseo que hagas el mismo ejercicio en dos mil veintiséis, y que vuelvas a recitar palabras similares, a sabiendas de que el ejercicio del pensar, o está jalonado por la infinitud, o se muere. La tinta indeleble es, pues, parte del itinerario del pensar que realiza la vocación de infinito más propia. La continuidad de este libro, con los trabajos anteriores, la percibo no sólo en el ejercicio de pensar narrativamente, sino en los problemas que propones. El sentirse y el identificarse como armerita, que nada se opone a tu vínculo con otros contextos. El ejercicio de volver siempre a las raíces, para comprender lo que eres ahora, y con ello, lo que somos quienes asumamos el pacto de lectura que propones. O el de los derechos, tanto por vía de la denuncia de su violación, como por la vía de las posibilidades que se abren siempre que se articulan proyectos de vida buena e instituciones que luchan por ser justas. También hay continuidad en el interés de explorar y decidir la escuela, perdón, y decir la escuela desde adentro, ahora con el recurso de tus recuerdos y de la memoria colectiva de un pueblo que reaparece en la escritura y proyecta un tipo de existencia ante cualquiera que pueda leer. Paso a prosunto, querido Alex. Te cuento que por estos días he vuelto a repasar los pasajes en los que Aristóteles habla de la amistad en el libro noveno de la ética nicómata. Allí Aristóteles se pregunta si es posible que un ser humano pueda ser feliz sin amigos, y como recordarás, la respuesta es negativa. El ser humano necesita de los amigos, no sólo por cuestiones útiles, sino porque estar con otros, compartir la vida con otros, tanto en el espacio que hoy llamaríamos de la cotidianidad, como en el de la polis, el de los asuntos comunes, es constitutivo de la vida buena que él llama eudaimonía. Al final de ese libro de la ética, se lee, cito, que para los amigos el convivir es lo más deseable. En virtud de ese convivir, la amistad se entiende como una comunidad en la que los amigos alimentan su amistad, haciendo juntos las cosas que consideran preferibles para vivir. Así, vuelvo a citar Aristóteles, y así, unos beben juntos, otros juegan juntos, otros hacen ejercicios, o cazan, o filosofan juntos, y en cada caso, los amigos pasan los días junto con aquellos que más aman en la vida, porque queriendo convivir con los amigos, hacen y participan en aquellas cosas que creen que producen la convivencia. Entenderán que aquí son las 1 y 28 de la mañana, luego, no puede haber censura respecto a la cobre. Quiero llamar la atención en esta nota específicamente sobre el filosofar juntos, o filosofar con, un verbo griego que es sin filosofé, porque me parece, Alex, que tu libro es resultado precisamente de esta forma de pensar. Los otros no son solo nombres en una lista de agradecimientos, o personajes de las historias que cuentas, tu mamá y tu papá, Edna y Pablo, o la Edna y Pablo, tu hermano, tus compañeros de colegio, Alexis, Sergio David, tu profe Álvaro, los profes del Instituto Pedagógico, incluso la pobre maestra que solo sabía ser el 8 de una manera. Los otros son los que activan los recuerdos, los que generan preguntas, los que sostienen la vida. De ahí en que el prefijo auto, de autobiografía en el subtítulo, no remita a un ejercicio solitario, sino a un itinerario de ida y vuelta entre uno mismo y los otros, entre uno mismo y lo otro. Por otra parte, en Ética a Eudemo, Aristóteles sugiere que la vida ética no se completa únicamente por o gracias a o con los otros, cuya figura privilegiada son los amigos, sino que hay otro tipo de alteridad, la de una realidad distinta a nosotros. Hoy diríamos que eso que Aristóteles señalaba como lo otro, es aquello que jalona nuestras posibilidades más propias. Lo otro, el otro, es, para decirlo con el texto de Oster, que usas como epígrafe de la tinta indeleble, el allí sin el que no hay aquí, el cielo que jamás se toca y que nos deberá la existencia de la tierra. Teniendo presentes estas anotaciones de cuno aristotélico, diría que el tema que articula los capítulos de tu libro es, como expresas en la carta, la educación moral y política, pero que el asunto central, que no nombraste, el que permite formular las preguntas cruciales, es el otro, el otro que me combina, el otro que demanda mi cuidado y solicitura, el otro ante quien me hago responsable, el otro ante quien prometo vivir de determinada manera, el otro que soy yo para mí mismo. Sé muy bien, Alex, que el término alteridad aparece por todas partes y que se corre el riesgo de que el exceso contribuya a la trivialización. pasa lo mismo con diálogo o comunidad, intersubtividad, por poner solo algunos ejemplos. También sé que muchos discursos sobre la alteridad están llenos de lugares comunes y de declaraciones pedagógicas y políticamente correctas, pero a veces vacías. No obstante, a riesgo de caer en alguno de los desvaríos que acabo de nombrar, quiero señalar que hoy sigue siendo subversivo poner la alteridad en el centro de la discusión y sobre todo en el centro de la vida. Es subversivo no solo desde el punto de vista teórico, como viene siéndolo desde hace casi un siglo o incluso antes, la alteridad no es un problema de hace 20 años. Sino porque la práctica del pensar con otros contrasta con el aislamiento, el individualismo, la competencia feroz, la incapacidad de comunidad o la indiferencia que sigue marcando el ritmo de nuestra vitalidad en el mundo. La subversión de la que hablo aparece en la tinta indeleble de manera discreta y silenciosa. Discreta porque está expresada con sensatez y ingenio y oportunidad, porque está atravesada por la honestidad intelectual de un polimense que se hizo maestro, de un maestro que no deja de ser estudiante y de un estudiante que se reconoce en todas las circunstancias de su finitud compartida con otros. Silenciosa, no porque carezca de palabras, sino porque, al optar por un tono narrativo, al querer comunicarse sin concesiones ni falta de rigor a un auditorio amplio, es sencilla, cotidiana, pero con la fuerza del silencio escaso en nuestros días que se requiere para remover recuerdos, plantear preguntas, cuestionar prejuicios y dar esperanza a quienes logren ver en los relatos un mundo que se ofrece como posibilidad. Paso a la última reflexión con la que quiero cerrar esta carta. Me parece que se puede hablar aún de otra subversión que ejerce tu libro. Doy un rodeo para llegar al punto que quiero expresar. Sigamos con la idea de lo otro, esta vez para referirnos a los formatos de escritura del mundo académico. Podría decirse, parapraseando de Aristóteles, que el trabajo académico se escribe de muchas maneras. Esto significa que se puede entender como trabajo académico tanto al ensayo como a la novela, manual o el artículo. También quiere decir que podemos entender las diferencias entre estilos y géneros y que no pretenderíamos reducirlos a alguno en particular. Espero que no pienses que estoy defendiendo la idea de que cualquier cosa puede ser publicada abogando por la desaparición de ciertos criterios de rigor y sistematicidad. Ya sabes que me prefiero a que los criterios puedan ser muy amplios y siempre requieren una definición provisional intersubjetivamente comprendida. Quiero insistir más bien en que hay múltiples formas de pensar por escrito y múltiples formas de validación. Esta purivosidad contrasta enormemente con la univosidad colonizadora de un modo de entender la producción de conocimiento restringido a las formas llamadas científicas. Pareciera que estamos en el reino de la mismidad totalitaria de un estilo de ciencia que fagocita la diversidad de lenguajes en los que se puede pensar. Este reino no puede ser entendido mediante el esquema maniqueo que cree que en el mundo de las publicaciones hay por un lado normas e instituciones que imponen criterios y por otro sujetos sujetados sometidos a ese imperio deseosos pero incapaces de liberación. Para la muestra una anécdota ¿recuerdas Alex cuando estábamos buscando artículos para una revista de la que éramos los editores? ¿recuerdas que queríamos armar un número que recogiera experiencias de educación moral y política en la escuela que nos narraran aquí en el texto está en cursivas que nos narraran cómo lo hacían con qué recursos qué logros y qué dificultades y en su lugar recibimos muy buenos artículos pero todos con el esquema problema de investigación marco teórico resultados etc. ¿te acuerdas de eso Alex? a lo mejor fue solo una coincidencia pero no dejo de repasar una idea freiriana que me parece aplicable en este contexto además de que efectivamente hay constricciones institucionales de diversa índole hospedamos en nuestra escritura la mismidad totalizante del artículo científico que nos impide la búsqueda de otras formas de pensar con esto con esto a la vista ya puedo llegar al punto que se refiere a la tinta indeleble Alex Alex ¿se oyó? Alex según los criterios de conciencias o de las famosas revistas indexadas estoy casi seguro de que ninguno de los capítulos que componen tu libro habrían sido aceptados te faltan hipótesis metodología decenas de notas al pie decenas de referencias bibliográficas entre otros en realidad esta es una nota al margen viéndolo bien según estos mismos criterios de conciencias ni Kant ni Hegel ni Wittgenstein ni Freire ni Zuleta tendrían un grupo de investigación a uno y sin embargo tu libro hace parte de tu producción intelectual y ha de ser reído como tal es decir ha de ser reído como un encuentro con una forma de pensar y con el propósito de hacer de la lectura un ejercicio de pensar con otros su validez la solvencia de las discusiones que proponga y del abordaje de los temas no se sostienen en el cariño de los que celebramos este lanzamiento yo el primero ni en la suposición de que quien ya ha publicado buenos textos no puede sino publicar buenos textos por eso deseo deseo a tu salud que te lleguen muchas opiniones muchos comentarios muchas críticas que mantengan viva la ilusión del pensar con otros por mi parte me despido me despido con un abrazo de gratitud reiterada como habrás notado aquí solo di algunos rodeos respecto a tu libro queda pendiente un café o un gran reserva para seguir nuestra conversación gracias muchas gracias al profesor Manuel Prada por su generosa contribución a seguir la discusión alrededor de tinta indeleble a continuación viene una intervención musical de guitarra de la facultad de artes de la universidad pedagógica nacional a cargo del maestro Edwin Guevara y Ana María Echever entonces el maestro Edwin Guevara Gutiérrez es profesor de música en el departamento de música de la universidad pedagógica nacional desde hace seis años es ganador de de concursos a nivel nacional e internacional y en la actualidad presenta conciertos alrededor de 23 países Ana María Echeverry es estudiante de guitarra del departamento de música de la universidad pedagógica nacional paralelamente realiza estudios de canto y presenta conciertos como guitarrista de la universidad de la universidad de la universidad de comparec ¡Gracias! 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 A continuación la intervención de Pablo Ruiz Arevalo. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a leer el segundo capítulo del libro. El respeto por el 8-8 en casa. Conocí el mundo de la escuela a partir de mis propias experiencias, como le sucede a todo el mundo. Muchos años antes de que ésta se convirtiera en un concepto, en algo sobre lo cual reflexionar, leer, discutir, escribir. La conocí de una manera bastante peculiar. Recuerdo con mucha desazón ver a mi hermano y a mis primos irse para la escuela mientras yo me conformaba con jugar solo en el inmenso solar de la casa. Aún no tenía la edad mínima requerida. Aún no tenía la edad mínima requerida, así que tuve que esperar durante largos meses mi cumpleaños número 7. Esta especie de mayor edad infantil que hacía posible por fin la admisión y el anhelado primer día de clases. Vienen a mí vividos recuerdos e incluso fuertes sensaciones físicas de ese día. El olor a cuero nuevo de mi maletín ABC, del borrador de nata y de los cuadernos cuando se templa el lomo al tiempo que se corre el pulgar para que las hojas pasen a gran velocidad frente a tu nariz. La pintura brillante de los lápices de colores y el camino a la escuela. Orgulloso de saberme niño grande, estudiante. No llegué tan temprano como hubiese querido, así que me tocó un pupitre entre las últimas filas. Y no había nada que pudiese romper la magia, la emoción de ese momento. Bueno, casi nada. Lo primero que sucedió, al menos lo primero que recuerdo, es que entró al salón una señora grande, gorda y seria. Y nos los saludó a todos casi gritando. Emocionados, le contestamos los buenos días como si hubiéramos ensayado ese coro durante meses. Luego la maestra nos preguntó si sabíamos las vocales y los números. Y más de la mitad de la clase contestó que sí, yo entre ellos. Aunque la mayoría no había asistido al kinder, en casa nos ponían a hacer planas y nos enseñaban algunas letras y números. Así que cuando la maestra preguntó, ¿quién sabe el número uno? Me dio curso, levantó la mano. Recibir la tiza de la maestra era sentirse elegido. Era lucirse frente a todos esos extraños que pronto serían nuestros mejores amigos. Sin embargo, ya a la altura del número seis, eran pocos los voluntarios. Lo que hizo más fácil que la maestra me viera, me hiciera pasar al frente, me entregara la tiza y me pidiera dibujar el número ocho, mi número favorito. ¿Qué podía ser mejor que eso? La vida me estaba regalando un momento que jamás olvidaría. Con gran determinación hice un pequeño círculo y luego dije otro justo debajo del primero. Entonces oí un ruido seco y sentí un terrible ardor en la espalda. La maestra me había golpeado con una enorme regla y un silencio aterrador recorría toda la clase. No entendía nada, de muy pocas cosas estaba seguro de los siete años de edad, del amor de mi madre, del gusto por el fútbol y por algunos programas de televisión, especialmente por el género solitario. Pero además, tenía la certeza de que al ocho, si le pintaban bigotes, cola y orejas, era un gato, así como al dos, era un pato, tal y como lo ilustraban algunas cartillas de la época. La maestra me obligó entonces a ser entonces de nuevo el número ocho. Yo insistí en dibujar las esferas que se juntan de forma vertical, cuando un segundo ardor en la espalda me hizo soltar la tiza y emprender el llanto ante la mirada colérica de la maestra y las risas incontenibles de las demás niñas, y lo que más me dolía y avergonzaba de las niñas. Ya sentado en el pupitre, sin apoyarme en el respaldo, vi como la maestra, ante toda la clase, ha sido un extraño ocho, que consistía en trazar de arriba hacia abajo una doble curva que se continuaba de abajo hacia arriba, hasta unirse con el punto de partida. Pasé los primeros cuatro años de la escuela primaria, desconfiado de todas las invitaciones de las maestras de turno a escribir en el tabalero, cualquier cosa que pudiera ser bien. De ninguna manera me destaquí académicamente durante la primaria. Solía acompañar mi desconfianza y fastidio por las clases de largas ausencias. Las profes le decían a mi madre que yo era bastante distraído. La verdad era que en muchas ocasiones no prestaba atención a los demás, qué sé yo, estaría ocupado haciendo ochos. Juntando tercamente los dos círculos, uno encima de otro. O más o, ocho. Como me habían enseñado en mi casa antes de ingresar a la escuela pública. Tiempo después, conocí la otra ausencia, la que de manera permanente se encarga de construir el presente. La ausencia de aquellas experiencias que ya no vuelven. Es decir, la conciencia del pasado. Y digo, tiempo después, ya que a los siete años las experiencias se asumen como atemporales. Es la añoranza la que nos hace extrañar lo que en algún momento hicimos, lo que antes fuimos. Creo que esa conciencia de añoranza se empieza a conformar cuando sumimos la perspectiva racional, como el punto sobre el cual se ordenan nuestras vivencias. A través del cual, se interpretan todos los eventos y es el que confluyen nuestras más caras pretensiones de comprensión. De esta manera, la ausencia se constituye de negaciones. Y es así como aprendemos a extrañar a los otros. Como mi padre manejaba un camión, me acostumbré de niño a extrañarlo, a sentirlo no presente. Y lo imaginaba recorriendo paisajes extraordinarios, conociendo algo así, como muchísimas maneras de hacer el ocho. Cuando, siendo un poco más grande, en los periodos de vacaciones, acompañé a mi padre a algunos viajes a ciudades que en ese entonces me parecían muy lejanas, comprendí otras maneras de estar ausente. La lentitud del camión y los largos silencios me mostraron la distancia enorme que se puede sentir aun estando cerca de alguien. Luego, la muerte se encargó de completar los fundamentos de un aprendizaje que nunca termina. De un aprendizaje que siempre se acompaña de escepticismo, de incertidumbres, de largos soliloquios. Sin embargo, lo que más me duele la muerte en Armero de tantos seres amados, de las personas con las compartí colegio, río, calle, estadio, fiesta, villar y hasta novia, no es la ausencia, su actual ausencia, sino la posibilidad, la real y concreta posibilidad de perderlos poco a poco en el olvido, de rezagarlos en la memoria, en esa extraordinaria maquinita productora de recuerdos, de futuros recuerdos. Hace muchos años soy maestro y aunque ya no viajo en camión, casi nunca voy al río y hago el 8 como me enseñó la maestra de primer grado, asumo como principal compromiso no exigirles a mis alumnos hacer las cosas como a mí me gusten. Algunos lo verán como una actitud respetuosa del derecho del otro a explorar, imaginar, crear y aprender. Yo prefiero entenderlo como el respeto al 8-8 en casa. A continuación, palabras del autor. Bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por comprar el libro, por acompañarnos, especialmente muchas gracias por acompañarnos. Quiero leer el apartado de agradecimientos del texto, realmente es algo que me parece muy importante hacer. El azar ha marcado todos mis encuentros con Marco Raúl Mejía, no sé si vino, entre otras cosas, ¿no está Marco? En la mesa de algún panel, en los recesos de un congreso, seminario, en el cruce de alguna clase de posgrado, en los aeropuertos, pero sobre todo en los restaurantes de los hoteles a la hora del desayuno. De esos diálogos surgió la idea de hacer este libro, del interés y confianza en mis escritos, la sutileza de sus comentarios y la buena onda de siempre. Edna Reva lo hizo aportes a todo el escrito imposible de medir. Pablo Ruiz fue infinitamente generoso en sus comentarios a las páginas que tuve ocasión de leerle, o que él leyó solo. Los dos, como otras veces, como siempre, dieron el aliento necesario. Daniel García fue el motor y la inspiración del trabajo en estos últimos meses, incluyendo la reescritura de algunos capítulos. Carlos Albert Ruiz me ayudó a precisar algunas memorias de nuestra infancia compartida. Enrique Chauz, que ya lo saludé, está por ahí atrás, abrió un espacio de conversación excepcional que reforzó la idea de que valía la pena intentarlo. Alberto Martínez Buhn comentó los manuscritos iniciales con gran entusiasmo y, por supuesto, con notable sabiduría. Miriam Krieger, que está viendo esta transmisión por televisión, por streaming, me convenció de que era posible comprender estos relatos y sus derivaciones conceptuales más allá del contexto al que aluden. Miriam, escribió un hermoso prólogo y, como si fuera poco, autorizó la foto de una de sus pinturas para la tapa del libro. Miriam, además de ser una gran académica, es una importante pintora. Su talento y sentido de la amistad son siempre un torrente de vitalidad. Manuel Prada fue el interlocutor extraordinario en todo el proceso de escritura, un comentarista de sección, un corrector riguroso y el amigo incondicional de que este tipo de empresas requiere. Rubén Mendoza ha mantenido conmigo a la distancia una comunicación sincera y llena de matices luego de que en noviembre del 2015 fuera con mi familia a ver la premier de su hermoso, doloroso y profundo documental El Valle Sin Sombras. A mi juicio, el mejor testimonio producido hasta ahora sobre la tragedia de Armero. Hemos conversado sin tregua por algún tiempo sobre su filme y sobre estos escritos como dos perdidos que por fin se encuentran. Jairo Gómez fue generoso en sus apreciaciones sobre la unidad y la diversidad de los escritos desde su amplia perspectiva del escritor de literatura y de ciencias sociales. Alexis Betancourt, a miles de kilómetros de distancia, emocionado, coincidió con mi lectura sobre su experiencia aludida en el tercer capítulo de este libro. Juan Pablo Hernández hizo algunas observaciones sobre la polifonía de los textos y planteó nuevos retos desde la mirada del comunicador y la complicidad del amigo de colegio. Juan Duquén, Luciana Gunglielmo, me enviaron comentarios atinados y conmovedores de cada apartado, movidos por sus propios recuerdos de escuela y por un cariño recíproco. Isabelino Siede sugirió precisiones y ampliaciones en dirección a ser más comprensibles los escritos a lectores no colombianos. José Fernando Mejía, Esther Juliana Vargas, Edgar Angulo, Nilsa García y Mariano Zuckerfeld hicieron lecturas diversas, detalladas y afectuosas del manuscrito final. Giovanni Ruiz puso enorme compromiso y creatividad en las fotografías interiores del texto. Leyó por supuesto cada capítulo y discutió conmigo todas las posibilidades de fotografías hasta que elegimos las que están. Víctor Espinosa, que ha oficiado de maestro de ceremonias hoy, es el responsable de esta edición, que espero les resulte como a mí cuidada y bella. Aparte tuvo una paciencia infinita conmigo, gracias Víctor. Mis alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional y los colegas de las universidades en las que realicé una conferencia, una charla, una clase y con quienes en su momento compartí el borrador de alguno de estos escritos, tiene parte importante en este asunto. A todos, por supuesto, mi enorme gratitud. Aprovecho también para agradecer públicamente a Henry Orozco, sus comentarios a algunas de las versiones finales de estos escritos. Alfonso Tamayo, ¿vino Alfonso? ¿Alfonso Tamayo no está? Bueno, quiero comentar algo respecto de los aportes de Alfonso. Defendió a capa y espada la publicación del capítulo 5 de este libro, Desprendiendo a Cristo de las paredes de la escuela, en una versión inicial que apareció en la revista de FECO de Educación y Cultura, ante las cortapisas que el Comité Editorial puso para que el texto fuera publicado, ante la censura de la Junta Directiva de FECO de para que el texto fuera publicado, incluso llegó a renunciar, porque como saben es el editor general de esta revista, y esa medida de presión quizás hizo que el artículo finalmente se publicara, lo cual también da cuenta de lo profundamente conservadora que es nuestra sociedad y la enorme deuda que tenemos de secularización de las escuelas públicas y de la separación entre Estado e Iglesia. Fue muy curioso porque la publicación de ese texto, el borrador inicial del último capítulo del libro, por ese texto me entrevistaron de varias emisoras radiales e incluso de un noticiero de televisión. Lo que más, creo que ninguno de ellos había leído el texto, pero el título les resultaba impactante. Viví como eso que Andy Warhol llama al cuarto de Hora de Fama, durante una semana voy a tener que escribir otro texto con un título similar, a ver si esto vuelve a pasar. Alfonso estaba hablando justo de ti, de la defensa valiente que hiciste desprendiendo a Cristo a las paredes de la escuela, llegó Alfonso. Agradezco por supuesto a Manuel por el esfuerzo de comunicarse desde Barcelona y por la carta que me escribió y que nos leyó, nos compartió, a Nilsa por sus bellas palabras también, a mi hijo Pablo por la lectura del respeto del ocho hecho en casa, muchas gracias Pablo. Agradezco al maestro Edwin Guevara por acompañarnos, por estar hoy acá, por sumarse a esta celebración. También a Aura María Echeverri, que nos acompaña y va a hacer una interpretación con el maestro. A Miguel Alfonso, decano de la Facultad de Artes, amigo, que se sumó a la celebración con gran disposición y con complicidad. Muchas gracias Alfonso por embellecer el acto. Quisiera hacer un comentario sobre las imágenes proyectadas al comienzo, para quienes llegaron temprano. El libro no hace mención alguna a películas, pero quise poner esas imágenes, porque quizás el texto evoca muchas imágenes y el cine nos permite como establecer ese tipo de conexión. Pero además porque en esas imágenes que pasamos se reflejan los distintos géneros cinematográficos que veíamos en los años 70 y los primeros años de la década del 80 en Armero. películas muy, muy viejas. Era el circuito del cine que llegaba a los pueblos. A nosotros nos llegaban películas que incluso eran 15 o 20 años más, o sea, que se habían hecho hace 15 o 20 años y que por supuesto no circulaban en las ciudades, circulaban en los pueblos, iban y volvían. Desde las películas del western americano, especialmente las del subgénero Spaghetti Western, como vieron algunas de las imágenes de Trinity y las películas de Sergio Leone, las películas chinas de arte marciales, las mexicanas de distintos géneros y subgéneros, desde las películas situadas en la Revolución Mexicana hasta las que mostraban las historias de hombres pobres que se enamoraban de mujeres adineradas y que representaban como el ascenso del hombre valiente y enamorado, o las películas de lucha libre, entre las cuales se destacaban algunos de los personajes que aparecieron allí, o las películas de humor como las de Bruta y Capulina, o las de Cantif, las películas que habían sido hechas hace mucho tiempo, o películas de un género cinematográfico que ya casi… que es muy raro, pero que en los años 50 y en los años 60 era muy común que eran las películas centradas en el Imperio Romano, entre ellas Masiste, Benur, Cubadis, Cleopatra, La caída del Imperio Romano y tantas otras. O algunas películas románticas hollywoodenses, entre por supuesto las que más se destaca, lo que el viento se llevó. Pero sobre todo las películas italianas, esas películas extraordinarias, que no las veíamos en el matinee del domingo, sino en las noches, y que era obviamente más difícil, a las cuales era más difícil acceder y más caro. Así que nos movíamos entre héroes y heroínas, entre galanes y divas, y uno puede hacer una lista entre los que se destacarían, como vieron, Clay Diswood, Bob Spencer, Tennessee Hill, Sean Connery, Mario Moreno, Pedro Infante, Antonio Aguilar, El Santo, Bruce Lee, Gable, Charlton Heston, Alain Delon, Marcelo Mastroianni, bueno, de un lado, ¿no? Y del otro, Elizabeth Taylor, Deborah Kerr, Vivian Leitz, Sofía Loren, María Félix, y por supuesto, La Bardot. Mucho tiempo después, descubrí que los directores de esas películas italianas, eran grandes genios del cine, grandes maestros del cine. Muchas de las películas, de las fotos que vimos de Sofía Lorenz, son de películas dirigidas por Vittorio de Sica, por Francesco Rossi, por Federico Fellini, por Héctor Escola, por Mario Soldati, por tantos genios del cine. Lo más cerca que estuvimos de ver un estreno, esa historia es muy breve, la quiero contar, fue cuando con dos compañeros de colegio, amigos de fútbol, con 14 años de edad, en 1980, decidimos emprender la aventura, de ir a ver a Ibagué, El Padrino. El Padrino es una película de 1972, pero digamos, fue lo más cerca de ir a ver un estreno que estuvimos. Nos fuimos muy temprano en la mañana, ese sábado, Ibagué nos quedaba, en ese momento, más o menos a una hora y quince, minutos de armero, y en ese viaje, tardamos seis horas haciendo autostock, llegamos justo antecitos de la función de las tres y media y alcanzamos a conseguir entradas a esa hora. Por supuesto, habíamos caminado tanto y habíamos recibido tanto sol que a la mitad de la película nos dormimos. y aún restaba el viaje de vuelta. Así que la primera vez que vi El Padrino, algunos críticos dicen que es la mejor película de la historia del cine, solo vi la mitad. Bien, nos despertamos cuando estaban pasando los créditos. Pero, ¿todo eso para qué? todo eso para leerles este brevísimo texto que he titulado Brigitte Bardot para Elegidos. Mi padre, camionero toda su vida y aficionado a las películas de vaqueros, que la crítica especializada en todas las lenguas llamó American Western Film, nos contó hace más o menos cinco meses a mi hermano y a mí una historia que me parece digna de ser relatada en este momento. un viejo amigo suyo, un viejo amigo suyo, Omar, con quien comparte el mismo gusto cinematográfico, le confesó que siendo muy joven había ido al cine catorce noches seguidas a ver la misma película, que aquí, por no disponer de información precisa, llamaremos La Bella y el Tren. Sé que es una gran película, a mí también me gustó, pero ¿por qué la vio tantas veces? le preguntó mi padre. Su respuesta representa la metáfora del optimista, ese que tiene dentro todo maestro convencido de su oficio y que convive al tiempo con un pesimista irremediable. Se trata de la escena en la que aparece Brigitte Bardot en el esplendor de su belleza, quizás en el mejor momento de su carrera artística. Con el tren en pleno movimiento, en la intimidad de su litera y bajo la luz tenue de una lámpara oportuna, la Bardot se desviste para la noche, para el sueño, para sí misma. Entre tanto, en un paraje del camino, los asaltantes planean el golpe que en pocos días darán a esa misma hora en ese mismo lugar. El ruido de la locomotora silencia a los forajidos y desde fuera todos, incluyendo los espectadores del filme, contemplan obnubilados el paso del tren, su único vagón iluminado y en él a la mujer más hermosa del mundo desvistiéndose con acompasados movimientos y a punto de sacarse el corpiño. pero el tren sigue su paso inexorable y lo que se avecinaba como la contemplación de un prodigio sólo tuvo continuidad en una serie extensa de oscuros y oxidados vagones y sobre todo en la imaginación de los hombres. Pero, ¿por qué verla catorce veces si siempre iba a ver lo mismo? insistió mi padre. Pero, ¿y si mis ojos me engañaban? Yo creía que si me esforzaba un poco podría haber algo más y lo merecía, Álvaro, dígame si no. Después se llevaron la película a otro pueblo, no supe a cuál. Con el paso de los días he preferido quedarme con esa imagen. Mi padre vive hace más de dos años con las secuelas de un accidente cerebrovascular. Pero su capacidad de contar historias sigue intacta. Hace tres semanas volví a Palmira a visitarlo y le pedí que me contara de nuevo la historia de su amigo Omar y la película en la que aparece Lavardot. Pero su relato tenía algunas variaciones. En esta ocasión su amigo ve la película solamente siete veces. Y en su historia Lavardot se dispone a bañarse a plena luz del día en tierra firme en un espacio relativamente abierto de modo tal que mientras ella se desviste los soldados que vigilan el oro del tren se agolpan para espiarla sin saber que se trata de una trampa que han urdido los bandidos buenos de la película. Así en el momento mismo en que la mujer más bella del mundo se dispone a quitarse el corpiño el paso del tren se interpone a sus expectativas impidiéndoles ver lo que tanto anhelan. Para completar su desdicha en ese preciso momento son emboscados. Hay dos películas de Brigitte Bardot en las que se podría corroborar si la escena del filme se acerca más al primer relato o al segundo. Se trata de Las Petroleras de 1958 dirigida por Roger Badin y como protagonizada por Claudia Cardinale creo que estaban en las fotos y Chalaco de 1968 en la que actúa con Sean Connery el joven Sean Connery bajo la dirección de Edward Dimitrick pero hasta ahora me he resistido a verlas. Prefiero seguir llamando a esta película La Bella y el Tren y al igual que Omar que el Omar en los dos relatos de mi padre con el paso de los días he preferido quedarme con estas imágenes. ¿Qué fuerza tiene la palabra que nos ayuda a evocar a crear a atesorar tan significativas imágenes? ¿Qué fuerza tiene la imagen que algunas veces se queda con nosotros para siempre y que en ocasiones podemos expresar precariamente con palabras? ¿Qué distintas imagen y palabra que nos ayuda aunque ambas lanzadas caóticamente hacia atrás y hacia adelante devienen síntesis de nuestra existencia? ojalá la tinta indeleble pudiera producir una sensación similar ojalá les permita evocar valiosas palabras y bellas imágenes de su propia historia si es así habrá valido la pena su escritura si es así quiero creer valdrá la pena su lectura muchas gracias aplausos 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 a continuación intervención musical de cierre y seguidamente a la intervención musical vamos a invitar una copa de vino conversación entre amigos y firma del libro del autor entonces recordemos que el libro digamos tiene un precio especial para de lanzamiento igual está disponible en acceso abierto en internet igual se vende por línea y por Amazon próximamente va a estar para dispositivos móviles Kindle y otros desarrollos tecnológicos Bios bien ampli Y la consentida colgada del cielo, como un farolito que puso vidrio, para que alumbrara las noches caídas de este pueblo viejo de mi corazón. Y la consentida colgada del cielo, como un farolito que puso vidrio, para que alumbrara las noches caídas de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita de mis cuidas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Por ti aprendí a querer, por la primera vez, que nunca me enseñaste lo que es la iglesia. Por el que me fue a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto paviste. Y la consentida colgada del cielo, como un farolito que puso vidrio, Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto paviste. Y la consentida colgada del cielo, como un farolito del cielo, como un barato haberвержido, y adecuado en tu verte, quiepro zal´cie lo que un día me vio nacer. Gracias. 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 No se vayan a ir, vamos a tomarnos una copa de vino o dos. ¿Vale? ¿Se quedan? Muchas gracias. Muchas gracias por todo.